Bueno, para hacer integrales de tipo arco tangente, para algunas hay que usar un método que llaman por aquí, método de agrupar cuadrados, agrupar cuadrados de Lagrange. Lagrange es un tío muy famoso, están los puntos de Lagrange, voy a poner satélite y eso, está muy chulo. Dice Lagrange, yo esto lo puedo escribir así, para ir separando, ¿vale? Ahora, como la de la cotangente es, no sé qué al cuadrado más un número, el primero me quito el número. Y luego aquí, hace una fricada que no veas. Atención, ¿eh? A lo que voy a escribir. Pero así. Yo creo que sí. No, esto así no lo vais a dar, obviamente. Pero es que te va a resolver todos los problemas del mundo. Luego. O sea. Ha puesto, vale, esto al cuadrado es esto. Sería más cuadrado del segundo. Va a ser el doble del primero por el segundo. Vale. Y luego pone esto. Raíz de A. X más B partido 2 raíz de A. Al cuadrado menos B cuadrado partido 4A más C. El toque to es, por ejemplo, que te pongan, como pone aquí, X cuadrado más 8X más 17 y sea capaz de expresarlo como un producto notable más un número. Entonces tú te coges esta parte, ¿vale? Y dices, mira, esto sería cuadrado del primero, el primero sería X, más cuadrado del segundo, el doble del primero por el segundo. El segundo tiene que ser 4, ¿no? Entonces, esto es cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo, 8X. Fíjate que esto es esto más 1. Entonces, puedes escribir, en vez de escribir esto, escribes esto. Y te queda una top insuita para hacer un arco tangente. Por ejemplo, si te ponen esto. 1 partido X cuadrado más 8X más 17, diferencial de X. No, estoy haciendo esta integral, ¿vale? Para que veas que esto sería 1 partido 1 más X más 4 al cuadrado. Y esto tiene toda la pinta de un arco tangente. De hecho, es arco tangente de X más 4. ¿Cómo te ha quedado? Fría. Perita, perita. No, lo que tienes que aprender es esto, a descomponer. Pero tenías puesto A raíz de A, X, más raíz de A, X, más raíz de A, ¿no? Ahora te lo saco. No, no, no sé cómo está malo ahí. Que ahora te lo saco.